Todo lo que quisiste saber y no te atreviste a preguntar Te contamos algunos secretos Hoy hacemos nosotros las preguntas Solo para B-Lovers Comienza la rueda de preguntas Primera ronda ¿En qué piensan antes de salir a grabar? Siempre repaso mentalmente la letra Trato de siempre estar concentrada y meterme en el personaje En la historia, en los textos y no equivocarnos Que probablemente no me haya aprendido el texto y que yo tengo que estudiar Segunda ronda ¿Y silbar? ¿Saben silbar? Vamos a ver A veces me sale, a veces no A ver ahora No chicos, no, no soy silbaro Solo para B-Lovers Ya saben un montón de nuestros secretos Así que un beso muy grande a todos Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en Violeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!